voy a tener que repetir bien, la clase de hoy la sesión número 3 es sobre los géneros cinematográficos les decía que hay dos grandes vertientes dentro de los géneros en la cinematografía la ficción y el documental que esto no hay que confundir con los géneros dramáticos que vienen desde la época de los griegos con la tragedia, la comedia y también la tragicomedia los géneros siempre han estado vinculados a la producción a la industria al mercado y a la distribución les hago una pregunta ¿para qué creen ustedes que sirven los géneros cinematográficos? ¿por qué se comenzó dentro del desarrollo de la cinematografía a desarrollar también los géneros cinematográficos? ¿quién quiere participar? ¿quién me dice por qué los géneros cinematográficos han sido importantes dentro del desarrollo del cine? a ver, te escuchamos perdón yo pienso que los géneros cinematográficos pueden ser como los géneros musicales para cada persona tiene su su estilo y modo de ver dentro de mi percepción bien, gracias sí, Bayron nos quería decir algo por favor ah, sí bueno buenas tardes con todos bueno, yo quería expresar que este tema de los géneros también se creó como dice el compañero por el gusto de cada uno pero también para expresar para expresar las ideas de cada persona por ejemplo en el del acorazado es por el tema del apoyo al tema de la revolución rusa perdón, la revolución bolchevique fue una especie de propaganda pues, ¿no? entonces fue dedicada ese género para tema político el tema ficción por ejemplo de Melié que vimos de otra vez de la luna para las personas que de alguna manera igual nos gusta la ciencia ficción cada cual tiene sus gustos les puede gustar el género romántico el de terror pero de alguna manera también es como podría ser como marketing ¿no? para enganchar al público de diferentes gustos que existen bueno, eso quería decir gracias Bayro vamos con Sayid por favor hola, buenas tardes bueno, yo creo que los géneros cinematográficos también se se empezaron a trabajar para delimitar uno el contenido de la película saber de qué se va a tratar y para delimitar el público objetivo al que se dirige esa película eso bien, gracias vamos con Romeo por favor sí, buenas tardes yo pienso que es una manera de que cada autor cada protagonista se identifica y deja marcado para con eso saber expresarse en la película y determinar que este es mi modelo más o menos así bien, gracias vamos con Luis por favor sí, buenas tardes sí, me escuchan ¿no? sí sí, sí la escuchamos sí yo comparto la misma idea que todos mis compañeros y creo que todos estos géneros se hicieron en base pensando un público objetivo por ejemplo en la antigüedad existían varias películas que solamente eran dedicadas para adultos pero en la actualidad existen varias películas que también ya son dedicadas para niños entonces como un tema de marketing sirve para atraer al público objetivo mucho más amplio y producir películas mucho más mucho más abiertas eso sería bien, gracias Luis vamos con Adrián por favor ¿qué tal? buenas noches con respecto a lo de los géneros hemos estado en las clases anteriores muy inmersos en lo que es el lenguaje cinematográfico yo por eso me basa en decir que un género el género de cine un género cinematográfico más se basa en la para poder construir sobre eso para poder marcar una estética sobre eso yo hablo desde mi lenguaje que son las artes escénicas igual existen muchos géneros dentro de las artes escénicas y cuando tú te aplicas un género sea comedia sea naturalismo sabes cómo construir entonces si haces comedia sabes que lo que haces en comedia no vas a aplicarlo en el naturalismo o puede que sí bueno también si estamos hablando del contemporáneo entonces yo creo que más allá puede también ¿no? de que de que sea para el público y el marketing pero también creo que es para crear la atmósfera para ambientar para construir para saber qué utilizar creo que va más para eso desde mi punto de vista bien gracias Adrián ¿alguien más que quisiera opinar expresar sobre por qué son importantes los géneros cinematográficos? no bueno vamos vamos a ver un video pero antes de eso sí quisiera que reflexionemos que los géneros cinematográficos también se fueron desarrollando con con el avance de la cinematografía no es que los géneros aparecieron así de un momento a otro ¿no? tenemos que por ejemplo en las películas estas de de los hermanos Lumière ya vemos que comienzan a aparecer signos de documental porque ellos comenzaron a a filmar escenas del tren escenas de la salida de los obreros de la fábrica que un poco es el origen del documental también vemos que aparece los inicios de la comedia en el regador regado también de los hermanos Lumière que es un jardinero que está regando con una manguera viene un muchacho le pisa la manguera el jardinero ve que que le pasó a la manguera y el muchacho quita el pie y el jardinero se moja entonces ese tipo que son un poco el origen de la comedia ya aparece en el desarrollo de la cinematografía pero si los géneros van desarrollándose de acuerdo a la industria porque no nos olvidemos que el cine se comienza a convertir en una industria y esta industria necesitaba un público entonces no es como muchas veces se piensa ah porque es al público al que le gusta este tipo de cine sino que en la bueno no solo en la actualidad sino que la industria ha ido modificándonos los gustos ha ido haciendo que nos gusten de ahí tenemos que que en la actualidad las sagas las famosas sagas como esta Rápidos y Furiosos ya llegan inclusive a número 11 creo que de Rápidos y Furiosos ¿no? y no es que es al público al que le gusta no nos olvidemos de una cosa que el gusto del público se va educando ¿no? ¿cuál es el problema? que nos han bombardeado tanto solo con cine norteamericano con determinado tipo de películas no solo en las salas de cine en la televisión que un poco nos han acostumbrado a ver ese tipo de cine y cuando vemos otro tipo de cinematografía nos aburre nos parece que no nos gusta ¿no? entonces si es importante reflexionar esto de los géneros vamos a ver un video y igual después del video vamos a analizarlo entre todos el género cinematográfico se puede considerar como el tema general de una película que sirve para su clasificación en los primeros años de la historia del cine los géneros más explorados eran la comedia y el drama sin embargo conforme evolucionó el lenguaje cinematográfico comenzaron a aparecer realizadores que quisieron cambiar las posibilidades narrativas dentro de esta industria y por eso empezaron a crear géneros y subgéneros cinematográficos vamos a ver algunos de estos western este género está ambientado en el viejo oeste estadounidense a estas películas también se las conoce como el cine clásico de vaqueros un conflicto natural en este género es encontrarnos con una ciudad amenazada por el ataque de indios o donde no existen leyes y los bandidos ejercían normas atormentando al resto la vestimenta de los personajes y la puesta en escena era crucial para catalogar a una película como un western los personajes de estas películas en su mayoría vestían sombreros tejanos con chalecos botas y pistolas montando a caballo y su puesta en escena generalmente nos mostraba lugares con muchísimo desierto ranchos y cantinas algunos directores se especializaron en este género hasta el punto de convertirse en iconos modernos de este tipo de cine Sergio Leone Clint Eastwood John Ford o Howard House son algunos ejemplos de esto y la película Asalto y Robo de un Tren de 1903 dirigida por Edwin S. Porter es el primer western de la historia del cine cine negro conocido popularmente como film noir es un género cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos en la década de 1930 hasta 1950 las películas que se encuentran dentro de este género generalmente involucran hechos delictivos dentro de sus argumentos con una estilización visual muy parecida al expresionismo en donde se jugaba mucho con la iluminación para crear fuertes contrastes entre los personajes y sus sombras el cine negro presentaba sociedades corruptas sus personajes protagónicos difícilmente se les podía asociar como héroes tradicionales y sus finales tenían un sabor agridulce otro personaje característico en este cine es la femme fatal que se lo puede atribuir al personaje femenino que utiliza su sexualidad para manipular al protagonista muchas veces es introducido como alguien inofensivo pero puede conducir a sus víctimas al peligro o a la muerte comedia negra es un género cinematográfico que se caracteriza por tratar temas tabús como la muerte la drogadicción el machismo entre muchas otras cosas pero los aborda de una forma humorística muchas películas dentro de este género nos muestran personajes alocados y sumamente extrovertidos que generalmente atraviesan situaciones un poco absurdas igualmente es usual que estos personajes sufran un final trágico que generalmente termine con la muerte del protagonista los hermanos cohen son directores muy conocidos por hacer este tipo de películas el gran Lebovsky Fargo y a Sirius Man son algunas de sus películas más conocidas dentro de la comedia negra ciencia ficción el cine de ciencia ficción es un género cinematográfico que utiliza la ciencia para fundamentar narraciones con representaciones especulativas de fenómenos imaginarios como extraterrestres planetas alienígenas y viajes en el tiempo o en el espacio exterior a menudo con elementos tecnológicos como naves espaciales futuristas robots y otros artefactos más o menos inspirados en las posibilidades de la ciencia temas que son sumamente recurrentes en las películas de este género son el concepto de la vida inteligente en otros planetas películas de catástrofes ambientales guerras nucleares que generalmente son presentadas en forma de relato posapocalíptico o también argumentos en donde la tecnología logra superar a la humanidad coming on page es un género cinematográfico que se centra en el crecimiento psicológico y moral del protagonista a menudo desde la juventud hasta la adultez temáticas como la identidad sexual filosofía personal y opiniones políticas suelen formar parte del argumento el propósito fundamental de estas películas es contar la madurez que ha sufrido el personaje a lo largo de la historia y por ende generalmente nuestros protagonistas comenzarán teniendo una filosofía de vida pero terminarán con otra este cambio se puede desarrollar en el transcurso de años de años o horas y dos claros ejemplos son The Breakfast Club una película estrenada en 1985 y dirigida por John Hughes que nos muestra la convivencia de cinco adolescentes a través de un día de detención y la otra es Boyhood de Richard Linklater que se filmó durante el transcurso de 12 años y nos muestra la vida de Mason desde su niñez hasta que termina su adolescencia y comienza la adultez cine musical dentro de este género se consideran todas aquellas producciones cinematográficas que ofrecen canciones o temas musicales bailables en una parte fundamental de su desarrollo argumental en la década de los 50 Hollywood vivió los años dorados de este género Jim Kelly y Elvis Presley fueron piezas claves para el éxito que tuvieron los musicales en esta época y películas como Un americano en París Viva Las Vegas King Crow o Cantando bajo la lluvia son consideradas obras maestras del género musical desde el siglo 21 el género musical comenzó a explorar argumentos más trágicos dentro de sus narrativas el fantasma de la ópera de Joel Schumacher Sweeney Todd de Tim Burton o Los miserables de Tom Hooper son algunos ejemplos de esto cine épico es un género cinematográfico cuyas películas son producciones de gran escala el término épico deriva de historias y personajes de la novela épica muchas cintas dentro de este género también se las denomina películas de capa y espada generalmente sus argumentos transcurren en tiempos de guerra o conflictos que suelen abarcar un amplio espacio de tiempo y un personaje recurrente en estas películas es el héroe tradicional una persona que emprende un viaje con el propósito de terminar con la tiranía que gobierna el mundo este género tuvo muchísima popularidad en la industria de Hollywood principalmente en la época de los 60 y películas como Espartaco Ben Hur o los 10 mandamientos son consideradas obras maestras del cine épico ¿Les pareció valiosa esta información? ¿Cuál es uno de sus géneros cinematográficos favoritos? Si alguien quiere dejar algún comentario puede hacerlo aquí abajo Bien como vemos los géneros cinematográficos han venido siempre vinculados a la industria ¿no? a la a la industria especialmente a la de Hollywood es así que el cine negro norteamericano que es un clásico y que mucha gente lo comenzó a seguir a estudiar se desarrolla en los años 30 hasta más o menos del año 50 no no hay que olvidarse también que un poco los géneros vienen bajo la influencia de la literatura el cine en sus primeros momentos viene de la mano de la literatura ahí tenemos que en la en la película esta del viaje a la luna Melié toma de referencia el libro de Julio Verne justamente el viaje a la luna ¿no? para basarse en su historia entonces el cine siempre ha tenido una fuerte influencia de la literatura ¿no? para hacer sus producciones el cine negro viene también de la literatura esta policiaca ¿no? que hablaba del detective de la fe en fatal entonces esos elementos va cogiendo el cine para desarrollar el el género del cine negro ¿no? y como vemos también las otras tendencias como les decía todo esto viene vinculado a la industria hollywoodense ¿no? de los géneros en la actualidad no podemos hablar de géneros puros sino que muchos realizadores han combinado varios géneros tenemos películas en donde no podemos definir un género específico sino que en la actualidad muchos realizadores toman varios géneros para desarrollar sus películas yo les pregunto si ustedes han visto alguna película latinoamericana o ecuatoriana en donde se pueda definir claramente el género o les hago la pregunta al revés ¿ustedes creen que en América Latina o en el Ecuador se se está desarrollando como un género propio de de su historia de un género cuando contamos las películas ¿qué creen ustedes? ¿o todo lo copiamos de los géneros internacionales? vamos con Andrea por favor buenas noches profesor bueno contestando sus dos preguntas primero creo que si podríamos estar hablando como que de un género latinoamericano ya que hay una tendencia o de lo que yo he podido observar una tendencia en el cine latinoamericano como que de contar sucesos que son parte de nuestra historia obviamente esto también sucede en el cine mundial pero lo he visto específicamente muy fuerte en el cine latinoamericano y por otra parte hablando de películas ecuatorianas que puedan considerarse dentro de algún género cinematográfico podría decir Alba de Ana Cristina Barragán yo la podría considerar como Coming of Space o también no sé si estaría del todo claro pero Ratos, Ratones y Ratos también podría ser un Coming of Space por el el hecho de que su personaje es pues un adolescente y bueno todo esto que trata que pasa pero bueno eso sería Gracias Andrea vamos con José Luis por favor Sí, cómo está muy buenas noches creo que el cine indígena en sus diferentes expresiones en diferentes países latinoamericanos puede ser una beta que explorar en Perú por ejemplo hay unas interesantes producciones en Aymara y en Quechua pero creo que objetivamente como se había mencionado que el influjo comercial es el que en cierta manera determina la imposición de ciertos géneros yo creo que el caso del cine argentino y mucho más del cine mexicano puede ser fuente de estos géneros por ejemplo algo que no se ve en otros cines es esto de las películas de lucha libre por ejemplo o este cine de ficheras que recusía un tanto a este carácter del melodrama que también es característico de nuestra idiosincrasia ahí dejo mi comentario Gracias José Luis ¿alguien más que desea opinar si en América Latina hay un género? Cristina por favor le escuchamos Buenas noches con tus y todas yo sí creo que existen géneros copiados que están muy americanizados y en realidad siento que en Latinoamérica lo transformamos y no sé si de buena o mala forma a veces creo que llegamos a hacer una sátira también de estos géneros en América Latina y pues si se puede definir como decía la compañera como géneros latinos porque a la final ya llegan a ser una sátira de lo que es el género en Estados Unidos que digamos es quien da la cara a la industria de donde generamos cine pero sí puedo también decir que viendo por ejemplo esta plataforma de Cholo Plus que es donde están la mayoría de las películas a mí me gusta mucho como lo categorizan porque en realidad las categorizaciones son diferentes a como nosotros vimos en este video pero algo que siento que sí se ve muy común en esta plataforma es la categorización de documental entonces creo que tal vez en Ecuador y respecto porque bueno mi tesis no tiene nada que ver con los géneros pero yo había hecho acerca de la publicidad en el cine y quise abundar un poco más aquí y en Ecuador no pude hacerlo porque no hay tantos géneros de cuáles de dónde explorar entonces claro Latinoamérica tal vez tiene un género definido ya de Latinoamérica pero ya si es que vamos de Ecuador es difícil tal vez desarrollar incluso un género que no nos define a nosotros como lo que ya es Ecuador o lo que desgraciadamente son los típicos productores ecuatorianos entonces esa es mi opinión gracias Cristina alguien más que dese expresar su comentario Caterine nos está escribiendo dice disculpe mi participación por aquí pero tengo un problema con mi micrófono yo siento que al igual que el montaje hay propuestas como las que mencionan los compañeros sobre todo con enfoques sociales de una u otra manera pero personalmente siento que no hay propuestas de un género muy definido como tal bien alguien más que quisiera comentarnos se ha hablado en América Latina de que por ejemplo bajo la influencia igual de la literatura hay como un realismo mágico en el cine es más se han hecho adaptaciones en base a guiones de García Márquez que tratan de manejar ese realismo mágico de la literatura en el cine también se habla un poco en América Latina del realismo sucio no en algunas críticas o crónicas de de ratas rateros y ratones se habla que es un realismo sucio como algunas historias de América Latina otra otra cosa que tenemos si ustedes se dan cuenta es que en las plataformas cuando Nextly Amazon la mayoría de películas o series que están subidas ahí son películas o series sobre narcotraficantes cuando vemos las películas o la mayoría de series que están en estas plataformas la la historias que se cuentan o que están categorizadas es sobre el narcotráfico ¿no? esa es un poco la visión que se da en estas plataformas de América Latina pero yo sí creo también que hay muchas otras historias que lamentablemente no están o no o no se divulgan tanto en estas plataformas pero que es necesario conocerlas estudiarlas también y comenzar a eso valorar lo que se está haciendo acá hay también una influencia como alguien mencionó muy fuerte del documental acá en Ecuador sobre todos bueno en América Latina en general si hace mucho documental ¿no? pero el documental no tiene igual una gran difusión como en otros lados hay un fenómeno especial por ejemplo con la película esta con mi corazón en llambo de María Fernanda Restrepo que fue una película documental que se pasó en las salas de cine y ese año cuando se estrenó con mi corazón en llambo fue la película más vista del cine ecuatoriano entonces es interesante por ejemplo este dato que una película documental haya tenido más vistas más públicos en las salas comerciales que todas las otras ficciones que se hicieron en esos años con con esto lo que les quiero decir es que el género siempre ha sido una evolución y siempre ha estado vinculado a la industria al marketing también ¿no? y a la distribución muchas veces cuando un realizador ecuatoriano quiere entrar con su película en las plataformas generalmente o no son las plataformas sino en las salas de cine generalmente le dan una sala pequeña en horarios no muy comerciales y después de una o dos semanas le dicen tu película no ha tenido éxito entonces tiene que salir entonces uno como realizador se enfrenta a todas esas problemáticas y a todo ese control que hay del mercado por estas grandes mayores del cine norteamericano bien ¿alguien tiene alguna pregunta algún otro comentario hasta aquí? sí vamos con Adrián por favor yo tengo una pregunta con respecto a la a la forma de la creación bueno no sé si sea el espacio para preguntar esto pero yo estoy aquí para aprender justamente el cine y yo ahorita que vimos el video hablábamos sobre el cine negro sobre el cine como de sátira bueno hablaban de todos esos tipos de géneros la cuestión que yo tengo es para crear este tipo de cine digamos si yo voy a hacer cine negro ¿hay una estética marcada para crear esto o puedo hacerlo de diferente forma? ¿por qué me sirve esta pregunta? porque cuando vi que hablaban del cine musical vi que primero hablaban como que eran de como que estilos muy como podría decir coloridos folclóricos divertidos felices ya por ser por explicarlo de una forma básica pero después empezaron a incursionar por estos estilos como más oscuros como del fantasma de la ópera como todos estos géneros que mencionaron ahí y se ve claro que es una estética diferente a la creo que es bailando bajo la lluvia a esto del fantasma de la ópera entonces esa es mi pregunta es como que hay una estética marcada como decir no sé puedo decir el género musical siempre tiene que ser así con estos tipos de vestuarios con este tipo de cuerpos con este tipo de estéticas con este tipo de iluminación o si se puede tomar un poco de esto un poco del otro siempre y cuando el concepto de género musical se respete obviamente en todo esa sería mi pregunta porque realmente me confundí en eso gracias Adrián sí o sea hay una estética dentro de los géneros cinematográficos de hecho por ejemplo el cine negro se caracteriza por jugar mucho con el claro oscuro con la iluminación fuerte no no es una iluminación en donde nosotros podamos ver ciertas tonalidades sino que justamente una de las características del cine negro es el claro oscuro bien marcado ¿no? también tiene que ver con la narrativa generalmente en el cine negro son historias policíacas en donde hay un detective que está como con la ley pero medio al margen de la ley hay la fe en fatal entonces si hay ciertas reglas tanto estéticas como narrativas en los géneros ¿no? eso sí hay que tenerlo claro igual por ejemplo ciencia ficción en la ciencia ficción son historias que tienen que ver con no sólo con alienígenas sino con con historias no naturales sino justamente futuristas ¿no? igual está marcado por por la influencia de la literatura de ciencia ficción ¿no? pero son estéticas que que se manejan de acuerdo a cada una de las historias bien Romeo que nos quiere decir algo por favor le escuchamos sí estaba de lo que mencionaban del cine ecuatoriano me estaba acordando en mis tiempos había un productor César Carmiñani que tenía algunas producciones que que el público en esos en ese entonces nos gustaba y veíamos ¿no? entonces me acordaba algunas vagamente porque no no teníamos el interés como es ahora ¿no? y en lo referente a a la película con mi corazón y Ambo pienso que esa película llegó a impactar por la preocupación que los ecuatorianos de todos los ecuatorianos teníamos en el caso de los chicos de Estrepo entonces todo el mundo queríamos saber queremos saber ahora ¿no? el fin cómo fue cómo se dieron las cosas entonces pienso que esta película en algo ayudó al pueblo ecuatoriano en en saber no toda la verdad pero en algo cuando menos que que todo el mundo callaba entonces sí sí es un aporte grande en cuanto a estos hechos que fueron de conocimiento a nivel no solo nacional sino internacional el cual aclaran cómo eran las cosas en ese entonces en el Ecuador ese sería mi aporte gracias continuando un poco con esta explicación de los géneros si si hay reglas si hay una estética dentro de los de los géneros ¿no? que cuando uno quiere jugar con esos géneros o o tratar de adaptarlos a una historia que tiene si tiene que tener claro esas reglas pero también en la actualidad hay muchas películas que mezclan los géneros y han aparecido subgéneros entonces por ejemplo Tarantino Tarantino es alguien que mezcla muchos géneros tiene muchas influencias y entonces no son solo películas de acción no son solo películas que tienen un humor negro entonces hay como géneros y subgéneros dentro de la cinematografía sobre todo actual en los años 20 o 30 si respetaban mucho el género pero en la actualidad hay una mezcla de los géneros en los diferentes films Cristina nos quiere decir algo por favor escuchamos ay perdón yo solo quiero dar una opinión más de respecto a lo que decía el compañero que a mí realmente justo yo pensaba esto de mi corazón en Jambo que fue un poco más la preocupación del país por saber qué pasó pero es importante conocer cómo este último documental de Sebastián Cordero que es al otro lado de la niebla no tuvo el auge que tuvo este documental del cual hablábamos entonces también es muy importante que pues nos cuestionemos este ser patriota que nosotros tenemos en la lógica de la producción también porque claro yo me acuerdo esta que no me acuerdo bien cómo se llama que fue esta película que fue hecha por la producida por los de Enchufe TV que fue todo un boom por el mismo hecho de que fue desarrollado por ellos y que bien que una de nuestras películas pues salga como salió esta que ya tuvo su propia premiere y todo pero también entender que las producciones ecuatorianas no tienen no tienen tanta plata de por medio y que salen gracias a nosotros y nosotros somos quienes van o dejan de ir a las salas de cine y llega a pasar lo que pasó con este último documental entonces claro que sí que la historia de mi corazón en Llambo fue algo que hasta el día de hoy nos tiene o sea nos tiembla el corazón pero también hay muchas producciones que merecen que nosotros las podamos ir a ver y que no tienen el mismo auge como tuvo mi corazón en Llambo entonces si es una invitación a estar atentos a todas estas producciones porque si no siempre y si nos escuchamos a nosotros como ecuatorianos la producción más grande de la cual siempre nos vamos a referir cuando no sea Sebastián Sebastián Cordero va a ser mi corazón en Llambo cuando realmente hay un montón de producciones documentales súper buenos eso nada más gracias Cristina sí efectivamente esto va vinculado a lo que estamos hablando de que el gusto del público se educa y lamentablemente en nuestro país todavía no hemos educado o no hemos construido ese gusto del público por verlo nuestro esto también tiene que ver un poco con las cuotas de pantalla yo he estudiado sí de cerca el fenómeno por ejemplo de Corea del Sur Corea del Sur en la actualidad es una potencia cinematográfica inclusive exporta no sólo las series películas que han ganado premios internacionales y se mantiene porque casi el 70% de las producciones que se hacen en Corea del Sur van a ver su público o sea es un público que va casi el 70% de las producciones que se hacen son vistas en su país y hay un público asiduo al que asiste ¿por qué es este fenómeno? porque desde hace años en la legislación de Corea del Sur hay la famosa cuota de pantalla ¿qué significa esto? un poco como se hizo con la música aquí en el Ecuador que es que si se pasa una producción extranjera tiene que pasarse una producción nacional pero un poco en las mismas condiciones no como generalmente ocurre si va uno con una producción a una sala de cine le dicen claro venga sí pero le dan la sala más pequeña en horarios no tan comerciales y el otro aspecto es que cuando viene una producción como Batman o como estos rápidos y furiosos vienen más o menos con unas 20 mil copias para todas las salas de cine entonces en la actualidad un DCP cuesta 600 800 dólares entonces un productor ecuatoriano o un realizador ecuatoriano no tiene también el dinero como para estar en todas las salas y tampoco es que le van a dar todas las salas entonces si es un un problema también del mercado y de la distribución de las películas y también claro está de la legislación si no hay una legislación que ampare a la producción nacional tampoco se va a desarrollar mucho pero ya vamos a hablar más adelante también de algunas alternativas que se tiene que ir buscando patricio por favor nos quería decir algo patricio había levantado la mano este sí buenas noches estoy con la señal medio mala pero bueno acotando lo que estaban diciendo los compañeros en cuanto a la a la producción que es con mi corazón en el yambo bueno a esto también podemos añadirle que esto fue históricamente una lucha que hizo el padre de los de los de los de los chicos Estrepo ¿no? ¿y cuál fue lo que y cuál fue lo que ayudó ¿qué fue lo que ayudó a que esto sea siempre pensado y esté en la mente de los ecuatorianos es que siempre estuvo en los medios de comunicación siempre estuvo el señor Estrepo en los medios de comunicación y los medios de comunicación haciendo noticias sobre esto entonces en cierta manera yo no me vi con mi corazón en el yambo pero en cierta manera yo no puedo decir si es buena o mala pero la televisión ayudó mucho durante los años y el tiempo que pasó en promocionar de una u otra manera todo todo este documental porque todo el mundo sabemos desde pequeños lo que pasó con los hermanos Estrepo y seguiremos y a lo mejor se sigan enterando futuras generaciones ¿por qué? porque los medios ayudaron a distribuir y a poner la idea ahí en la cabeza de todos los ecuatorianos eso era lo que quería contar nada más compañeros gracias Patricia pero yo diría no solo los medios sí apoyaron pero también yo creo que fue como alguien decía una problemática nacional o sea que que golpeó a todo el mundo porque había por ejemplo músicos que hicieron canciones alusivas a eso ¿no? el hecho de estar los papás de los hermanos Estrepo parados todos los miércoles en la plaza grande en Quito entonces todas esas cosas sí crearon una conmoción social que claro eso despertó también el interés de ver esta película ¿no? pero creo que volviendo a nuestra clase es importante conocer los géneros cinematográficos inclusive para transgredirlos o buscar nuevas formas de contar nuestras propias historias Bayron ¿nos quiere decir algo? le escuchamos por favor sí la otra vez recién mejor dicho estuvo acá cerquita en la ciudad de Ipiales el actor mexicano Damián Alcázar entonces toda la semana se hizo un festival de cine en Ipiales y el último día el viernes él dio una conferencia contando sus anécdotas de cómo fue su vida ¿no? entonces él contaba que allá en México hay el fondo para la cinematografía que el gobierno tenían siempre sino que el gobierno de hoy como que les redujo un poco para otras obras pero siempre les da ese fondo para crear películas la cuestión es que también dice que en México se divide en dos partes el México del cine que hace que es un cine agringado o como diríamos en Ecuador un cine de aniñados y el cine que lo hacen como una crítica social entonces también Alcázar tiene algunas películas de crítica social y él dice que se enfoca mucho en eso pero es con el aporte del gobierno y el aporte de que todos los mexicanos vayan a ver sea cine de denuncia social o sea cine niñadito los mexicanos asisten igual pasa con los colombianos que sea una película de comedia tal vez la típica comedia con sus jergas y todo eso pero ellos asisten y en Ecuador no tenemos eso tal vez nos sembraron eso desde hace años de decir película ecuatoriana no no sirve y no le damos la oportunidad de ir al cine a ver la película y eso es lo que mostraban también recién una película que se había estrenado en Quito todavía no la he visto que se llaman los wannabes decían no sé pero decían que estaba muy buena y esta película surge también ya con esta época de redes sociales en donde todos empiezan a promocionar y decir está buena vayan a verla está buena está buena entonces hay mucha gente que fue a ver y hay otras películas que no aparecieron cuando todavía no teníamos redes sociales no teníamos whatsapp y no se les dio la oportunidad pero viéndolas actualmente son buenas por ejemplo la del del prometeo el prometeo deportado y en esa época decía no ha de ser tan buena años después la vi y me gusta mucho esa película y no le di la oportunidad en esa época y es porque como ecuatorianos nos sembraron eso lastimosamente de que el cine ecuatoriano no es bueno y bueno eso es lo triste también pero muchas gracias gracias Bayron sí y yo vuelvo a lo que les un poco les mencionaba que el gusto del público también se educa y creo que es importante trabajar en ese sentido en comenzar a educar el gusto del público si nosotros no consumimos no solo cine si no no consumimos teatro si no consumimos los grupos de música ecuatoriana la danza y tantas manifestaciones nunca vamos a apreciar uno no ama lo que no conoce si no conoce cómo uno va a apreciar va a admirar entonces hay un primer nivel que es empezar a conocer lo nuestro y empezar a educar el gusto del público cómo se hace esto como lo estamos haciendo acá o sea con educación con cultura viendo cosas es la única forma en que podamos en en los talleres anteriores que se ha dado igual con la Cinemateca con la Casa de la Cultura en pandemia una iniciativa fue crear cineclub virtuales y algunos grupos inclusive hasta la actualidad siguen funcionando es decir un grupo de amigos que se reúnen a ver películas a comentar películas ¿no? y analizarlas esas son formas en que podemos ir rompiendo este círculo justamente de de que solo nos imponen un determinado gusto de películas de una determinada forma ¿no? y y creo que en la actualidad con toda la información que se maneja en redes sociales sí podemos ir cortando y aprendiendo y educándonos en en otras formas de de ver si bien quiero enseñarles un segundo video que habla también de los géneros cinematográficos pero que tiene algunos otros elementos en la clasificación como el tiempo la duración de las películas entonces veamos igual este pequeño video y lo analizamos al al final el género es la mezcla de elementos que conforman a una película para empezar podemos decir que las películas se clasifican principalmente por los siguientes elementos por duración por temática general de la película y por temática particular de la historia después vamos a hablar de temáticas pero ahora podemos decir que tenemos tres tipos de duraciones el cortometraje que es cualquier película que dura de 0 minutos hasta 25 minutos el mediometraje que es una película de 26 a 69 minutos y finalmente el largometraje es aquella película que dura 70 minutos o más ahora podemos decir que en general las películas de cortometraje se caracterizan por ser contundentes de narración ágil y normalmente con la llamada vuelta de tuerca o con un giro inesperado que nos sorprende al final y le da un nuevo sentido a la historia por otra parte el largometraje debe ser algo más profundo y completo que transmite emociones y atmósferas de manera más extensa y no requiere tanto de la llamada vuelta de tuerca del cortometraje debido a que sus objetivos narrativos suelen ser basados más en la exposición y en la dramaturgia que en la contundencia y en la sorpresa por otra parte el mediometraje no tiene definiciones ni reglas fijas y puede cumplir o no con cualquiera de las reglas del corto o el largo realmente podemos decir que el mediometraje junta lo peor de ambos mundos pues dura muy poco como para ser considerado dentro de ventas comerciales de cine y dura demasiado como para ser considerado dentro de festivales de cortometraje este asunto de duración lo deja fuera de los circuitos de exhibición principal y lo convierte en un formato desventajoso para hacer cine por lo que no es nada recomendado y más bien ocupa una duración ideal para los programas de televisión pero no para las obras filmicas paréntesis todo esto que he dicho y que diré en este video es relativo y no absoluto no son reglas escritas en piedras sino características generales y tendencias del cine contemporáneo por su atención gracias ahora ¿por qué corto medio y largometraje? sencillo porque antes las películas de celuloide se medían en pies y el metraje nos indica la longitud literalmente de la película cinematográfica de ahí corto medio y largo pero ahora si vamos a hablar de temáticas generales tenemos tres grandes temáticas para las películas la ficción el documental y la animación la ficción es toda obra de cine que hable de sucesos y personajes imaginarios o sea cosas que inventamos el documental es lo contrario y presenta hechos y escenas tomados directamente de la realidad aunque esta no sea la realidad objetiva ni pueda serlo dado que está manipulada por nosotros por último tenemos la animación en la cual elementos de la película son creados y traídos a la vida por los realizadores creando así un mundo hecho a base de dibujos modelos 3D esculturas de plastilina imágenes reales pero manipuladas o a base de otras técnicas o de una mezcla de varias y ya para terminar hablemos de la tercera clasificación la temática particular de cada historia esto se refiere a si una película tiene un género de aventuras dramático melodramático de suspenso etc para mí esta parte en particular es escabrosa relativa y confusa y considero que aunque el género de la historia deba de ser definido para entender cada película este género de la historia no debe de ser tomado muy en serio debido a su misma relatividad a lo que voy es que una película que unos ven como terror puede también ser vista como drama o como fantasía y estos tres géneros pueden ser correctos o una película de culto puede también ser vista como una comedia una película de acción un thriller o una de suspenso como un drama o como cine independiente o como cine de autor y todas estas visiones y opiniones pueden ser correctas dependiendo del ángulo desde el cual se analiza el género y la película es por eso que esta parte en particular la del género de la historia no la veremos a fondo y solamente revisare algunos géneros más populares entre la infinidad de géneros que puede haber empecemos con acción estas son películas que se basan en enfrentamientos físicos de sus personajes y elementos llenos de energía y por lo general toman esto como base narrativa importante de la película luego tenemos las de horror o las de espantos como les llaman en mi pueblo en estas el efecto de miedo es el principal elemento narrativo y los elementos funcionan en conjunto para asustar al espectador luego están los dramas que son películas serias y aburridas no 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 son muy interesantes protagonizadas por la psicología y acontecimientos de los personajes y las situaciones y suelen exponer la intensidad positiva o negativa de sus interacciones luego tenemos las comedias románticas que suelen ser la versión suave y linda del drama nada más que con comedia por lo general son historias de amor el melodrama es generalmente un drama pero con características muy exageradas y estereotípicas las películas de aventuras y fantasías son historias emocionantes que suelen ocurrir en lugares exóticos las películas históricas son pues película cuya trama es un acontecimiento histórico los musicales construyen su narrativa a través de canto y baile los westerns suelen tener una estructura de salvaje oeste o sea vaqueros contra nativos o contra bandidos en un lugar sin ley con viajes prolongados y peligrosos y finalmente la ciencia ficción cuya narrativa se construye a partir de lo que imaginamos puede pasar al mezclar principalmente ciencia y tecnología toda variación guardada finalmente hagamos una diferencia entre estos géneros aplicados al cine y aplicados a la televisión se suele decir que un producto audiovisual es más cinematográfico cuando el lenguaje y la narrativa toman mayor protagonismo en su creación y así se logra un mayor cuidado y calidad en la forma en que está realizado y se suele decir que es un producto televisivo cuando su realización es más rápida menos cuidada y de menor calidad claro esta es una definición arbitraria y todos hemos visto excelente televisión que parece cine y pésimo cine que parece video barato pero en general cuando hablamos de algo cinematográfico nos referimos al refinamiento complejidad o calidad de su lenguaje audiovisual y cuando hablamos de algo televisivo solemos referirnos a una narrativa de menor calidad en cuanto al lenguaje y en cuanto a producción pero ojo que son estereotipos y definiciones arbitrarias y no son verdades absolutas eso es todo en cuanto a los géneros y toda película se define con una mezcla de estas tres clasificaciones generales la de duración la de temática general de la película y la de temática particular de la historia como pueden ver parece un tema complejo pero en realidad es muy simple siempre y cuando no lo tomemos demasiado en serio y lo veamos desde su lado más práctico solamente es una definición rápida y eficiente para cada obra lo cual nos ayuda a comunicarnos mejor con nuestro público con nuestros colaboradores y con todos en general eso es todo no olviden dar like al video y suscribirse al canal si les pareció de utilidad y recuerden que nos ayudan muchísimo compartiendo y visitando los otros videos les mando un gran y afectuoso saludo bien como vimos acá nos habla también de la clasificación de los géneros de acuerdo a la duración a la temática general y a las temáticas particulares de cada una de las historias en la duración el corto el medio y el largometraje en temática general nos habla de la ficción el documental el documental la animación y en las temáticas particulares vemos ya cada una de los géneros que hemos visto como el género del western el cine negro la comedia comedia romántica entonces hay varios subgéneros también otro elemento que que empleó acá es el de la televisión ¿no? como la la televisión también eh ha ha contribuido o ha ayudado a que se desarrollen ciertas ciertas historias ¿no? alguien hablaba que por ejemplo las películas de Carmignani cuando empezó a hacer eh sí tuvo una repercusión las primeras producciones recuerdo yo también por ejemplo El Ángel de Piedra que fue una producción televisiva que tuvo mucho éxito en su momento o series como Pasado y Confeso que creo que que mucha gente lo lo ha visto y lo lo ha podido admirar ¿no? pero dentro de de toda esta clasificación que que hemos visto ¿no? algo que que nos ayuda con respecto al al cine eh con respecto al a lo que estamos viendo cine ecuatoriano cine latinoamericano es que si deberíamos ir buscando como temáticas propias temáticas que nos permitan a nosotros contar nuestras propias historias se ha hablado del documental es una fuente y una y una producción muy importante en nuestro país ¿no? es más películas no sólo como esta que estábamos analizando con mi corazón en llamo sino la muerte de Jaime Merrill 2 han sido documentales que han sido premiados y exhibidos inclusive internacionalmente no sólo por su temática sino también por la calidad como están hechas como decía yo sí creo que en el Ecuador hay mucha calidad hay mucho talento pero justamente hace falta ver los mecanismos de que toda esa producción todo ese talento tenga un buen fin y que permita a los productores y realizadores continuar continuar con este trabajo con respecto a este segundo documental no sé cómo ustedes pueden apreciar o ver cómo estos elementos que estamos analizando pueden ayudar a que tanto no sólo en la producción sino en el análisis de las películas nos ayuda a conocer el género identificar los diferentes géneros creen ustedes que esto ayuda alguien Adrián creo que nos preguntaba si por ejemplo quiero hacer un género musical me tengo que regir exactamente a las reglas no es importante conocer las reglas de cada uno de los géneros pero como vemos en la actualidad esas reglas se van combinando Tarantino Almodóvar son directores que han ido mezclando los géneros que han ido experimentando también varios caminos el mismo Hitchcock que comenzó desarrollando el cine negro el cine de suspenso él fue también experimentando nuevos géneros veíamos en la clase anterior que por ejemplo en esta película es como un gran plano secuencia pero Hitchcock ya lo hizo en la soga si pueden ver esta película en la soga vamos a ver que es un gran plano secuencia todo en una sola habitación y todo contado con los mismos personajes la cámara parece que estuviera filmando todo todo el tiempo bien hasta aquí tienen alguna pregunta algún comentario alguna sugerencia para qué nos sirve conocer esto de los géneros no no solo en la producción sino en el análisis de las películas que creen ustedes Miguel Ángel por favor hola muy buenas noches con todos yo tengo una pregunta que siempre me me he cuestionado un poco sobre los géneros en el documental qué tan aplicables pueden ser los géneros cinematográficos netamente en el documental no tanto solamente en la ficción o sea es decir estamos ahí netamente ligados a lo que pase en la realidad que estamos documentando o nosotros podemos darle cierto tinte de género a una a una realidad vista o documentada esa es la pregunta gracias Miguel Ángel muy buena pregunta porque el documental también tiene géneros por ejemplo no es lo mismo un documental científico que un documental social no y no es igual un documental sobre naturaleza que un documental sobre personajes entonces dentro del documental también hay géneros y subgéneros por ejemplo en el documental muchas veces hay documentales históricos hay documentales biográficos sobre determinados personajes y eso también tiene sus reglas tiene su manera de ser contado claro está como decía en el video anterior nada esté escrito en piedra entonces uno puede ir combinando pero qué es lo importante que uno conozca las diferentes reglas o las diferentes temáticas los diferentes géneros que hay en el documental para irlo desarrollando y por ejemplo realizadores acá como Pocho Álvarez que es un gran documentalista él él se ha dedicado a hacer una temática social del documental entonces casi todos sus documentales son documentales de denuncia de alguna problemática concreta recuerdo no recuerdo el título exactamente pero por ejemplo un último documental que que pasamos en la Ciemateca sobre Pocho era de las mujeres que en el oriente comenzaron a desarrollar cáncer por estas fumigaciones del famoso glifosato que hacían en la frontera con Colombia y como el ministerio de salud o los diferentes organismos no les atendían a estas mujeres entonces como vemos en el documental también hay sus géneros y también sus subgéneros por ejemplo otra forma de contar documental es el docudrama ¿no? o la docuficción que muchas veces para explicar un documental se hace una puesta en escena para que aporte a que se entienda mejor la historia bien alguna otra pregunta algún otro comentario que quieran hacer sobre esto que estamos viendo de los géneros cinematográficos si cristina la escuchamos por favor yo tengo una consulta el falso documental se considera documental o no eso es más bien el falso documental es una ficción por ejemplo esta película de Javier Izquierdo un secreto en la caja que nos habla de un supuesto famoso escritor del boom cinematográfico y que está construido como un documental pero es una ficción igual Selly de Woody Allen que nos habla de una tiene toda la estructura de un documental pero es una ficción entonces esos falsos documentales son ficciones que lo que hace es coger la estructura del documental y contarnos una historia de ficción no sé si con esto respondí su pregunta Cristina si muchas gracias vamos con Zaid por favor hola bueno yo quería como poner un ejemplo de docudrama porque recuerdo que en el 2019 había ido a los de doc y me pareció interesante como justo una película que era no recuerdo bien la trama la verdad pero la estética si la si la recuerdo claramente porque fue como el que más me impactó y era que los testimonios de las personas o sea había testimonios de personas y mientras nosotros escuchábamos eso en la pantalla veíamos como una animación acerca del relato que ellos estaban contando entonces y la como la puesta en escena la la propuesta de fotografía de esa película se acercaba bastante al cine negro por estos altos contrastes entonces ahí eso es como una nada un ejemplo que quería poner de docudrama gracias sí gracias efectivamente uno puede utilizar todos los recursos tomen en cuenta que que el cine es un arte recursivo en el sentido de que uno tiene un montón de elementos de los cual alimentarse y las producciones actuales como vemos es que los realizadores comienzan eso a experimentar a jugar inclusive con los géneros y los subgéneros para contar una historia igual pasa en el documental en el documental mucha gente aplica ciertas cosas de de la ficción para contar una historia ¿no? o al revés como veíamos hay ficciones que cogen una estructura del documental pero realmente no es un documental sino que es una una ficción o un falso documental antes de que me olvide por favor prendan sus cámaras para hacer una captura de de pantalla que tengo que hacer el el registro de de asistencia por favor si pueden prender sus cámaras chicos porfa hacer una captura de pantalla quien me falta a Alejandro no sé si tiene algún problema en démen un segundo tengo que hacer una segunda captura por favor no apaguen todavía sus cámaras listo gracias bien un poco yo les preguntaba para qué creen ustedes que es importante conocer los géneros no tanto no sólo para la producción no sólo para la gente que piensa o está dedicado a hacer cine hacer documental para para qué es importante los géneros cinematográficos no por qué creen que es importante que debemos conocer los géneros o no nos sirve para nada miguel ángel por favor bueno yo creo que es importante el conocer los géneros más que nada por un tema narrativo creo bastante porque ayuda mucho a organizar la narrativa como que entender un 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 arco narrativo exacto para lo que queremos contar o sea igual como decías en un momento las reglas igual están hechas como para romperse hoy en día el tema de los géneros es bastante amplio están super marcados como que desde la literatura pero desde la cinematografía se han ido creando o adaptando distintos géneros cinematográficos creo que es interesante justamente el conocerlos todos para poder contar bien una historia porque es tal cual como poder retratar las sensaciones o las emociones que queremos expresar no es lo mismo como contar una historia de terror con como si fuera un género de romance no es como las experimentaciones son interesantes se pueden nacer cosas a partir desde eso no desde la mezcla de géneros y todo pero está super bueno poder dominarlos y para para sí mismo poder romper las reglas gracias Adrián por favor lo escuchamos bueno yo creo como usted hace la pregunta profe de que para qué más sirve aparte del creador que en este caso digamos seríamos nosotros la otra parte es del espectador bueno también está la parte del de los intérpretes y bueno esto pero creo que en la parte del espectador no sé si voy a aplicar bien las palabras pero creo que es para anticipar o sugestionarnos qué es lo que vamos a ver entonces creo que va más por eso porque si sé que voy a ver una película de terror sé qué o sea sé qué sentimientos o qué emociones me voy a enfrentar o se van a producir en mí creo que va por eso porque como hemos estado mucho en esto del lenguaje cinematográfico el montaje cinematográfico he visto que lo que busca el cine al igual que todas las artes es justamente crear estas sensaciones y emociones en el espectador entonces creo que va un poquito por eso gracias Adrián bien también ha habido intentos de romper las reglas de romper las normas les quiero presentar un tercer video donde justamente nos habla de esto tanto de los géneros como de los rompimientos o de las tendencias contemporáneas dentro de la cinematografía que han querido plantearse otro tipo de recursos entonces veamos este igual pequeño corto y al final seguimos hablando gracias hola bienvenidos a la ciencia del cine si nos remontamos al teatro griego tenemos dos géneros principales que se consideraban en aquella época la comedia y la tragedia la comedia no era solo el hecho de que el público se riera con comedia se entiende a la historia que tiene un final feliz y con la tragedia pues todo lo contrario la tragedia es más profunda y con un final generalmente triste actualmente no podemos hablar de cine de comedia y de tragedia como los únicos géneros disponibles si bien estos dos siguen presentes el género de la comedia ha cambiado y la tragedia ahora se entiende más como drama en el cine contemporáneo tenemos gran variedad de géneros y aunque no hay una lista que nos indique cuántos géneros hay me limito a nombrar los siguientes como los más importantes el drama la comedia la acción la aventura el terror la ciencia ficción el romántico el suspenso y el fantástico pero dentro de estos géneros se puede decir que hay algunos que abarcan otros por ejemplo del drama sale el cine romántico y el de comedia de la ficción sale la aventura el fantástico y la mayoría de veces el de ciencia ficción esto quiere decir que los géneros coexisten con otros y así es como sale una película si mezclas drama ciencia ficción y suspenso tienes por ejemplo la película de la llegada del director Denis Villanuev o 2001 una odisea en el espacio de Stanley Kubrick otra forma de clasificar las películas pueden ser por su formato los principales son el metraje encontrado son películas en las que la historia se hace pasar como algo que ocurrió de verdad y para demostrar esto se usan metrajes o grabaciones generalmente de cámaras de seguridad o de cámaras de mano que sostienen los propios personajes de la película los ejemplos más destacados son el proyecto de la bruja de Blair actividad paranormal o rec los temas de esta película generalmente son de sucesos paranormales otra clasificación serían los mockumentaries estos son parecidos a los metrajes encontrados solo que estos son documentales falsos donde se entrevistan personajes y se evidencia un hecho que supuestamente es real este tipo de películas generalmente se hacen como parodia o crítica los ejemplos de películas de mockumentary pueden ser selic borat o el cazador de trolls el cine tiene diferentes formas de denominarlo que dependen de la producción el guión y de los elementos narrativos que use el director o el guionista para transmitir una idea los principales son el cine de autor en el cine de autor el director es la figura principal es él quien escribe o coescribe el guion de la película donde plasma la visión y sus estilos propios es decir el director crea la película poniendo un sello que puede ser reconocible en todas sus obras siendo esa su visión de retratar una situación o su forma de ver el mundo son películas generalmente independientes que no tienen mucho apoyo financiero y por consecuencia son de baja distribución pero el hecho de que no hayan grandes compañías detrás de estos filmes le dan al director la libertad creativa de intervenir en todos los aspectos de las realizaciones de la película y no suprimir sus ideas por la culpa de las directrices ejecutivas ejemplos de directores que hacen cine de autor son el director Nicholas Winding Refn con películas como Drive Bronson o El demonio neón Darren Aronofsky con películas como El cisne negro Pi El orden del caos o Requiem Por un sueño Ari Folman con películas como El congreso y Vals Comashir y Wes Anderson con películas como Un reino bajo la luna Los excéntricos Tenenbaums y El gran hotel Budapest yo sé que para algunas personas el cine de autor puede resultar tedioso o aburrido pues que ni les hablen del cine experimental como su nombre lo indica este tipo de cine es un experimento en el que el director rompe las barreras de lo convencional y crea una película donde predomina el lenguaje audiovisual por encima del narrativo es decir que en vez de contar una historia como se hace en el cine convencional aquí se desplazan los diálogos y la continuidad por imágenes y sonidos que pueden ser continuos o discontinuos con el fin de crear una experiencia diferente en el espectador por lo general los temas son surrealistas basándose en sueños o pensamientos íntimos de un personaje que se desarrollan durante toda la película muchas veces son imágenes sin relación aparente son esas películas extrañas que muchas veces solo entiende el director del cine experimental podemos mencionar a directores como Luis Buñuel con su cortometraje que hizo junto con Salvador Dalí un perro andaluz el director David Lynch con películas como Cabeza Borradora o El Imperio y el director Elias Mervish con la película Begotten hablando de tipos de cine podríamos hablar del Dogma 95 creado por el director danés Lars von Trier y Thomas Vinterberg en 1995 para hacer cine bajo el Dogma 95 se deben seguir una serie de reglas las películas deben tratar temas costumbristas o tradicionales situaciones que realmente puedan ocurrir los rodajes tienen que llevarse a cabo en localizaciones reales no se puede decorar ni crear un set si un artículo u objeto es necesario para el desarrollo de la historia se debe buscar una locación donde estén los objetos necesarios el sonido no puede ser mezclado separadamente de las imágenes o viceversa la música no puede ser usada a menos de que ésta esté tocando en vivo en el mismo lugar donde la escena está siendo rodada la película se debe rodar con la cámara en la mano cualquier movimiento o inmovilidad debido a la mano está permitido la película tiene que ser en color luz especial o artificial no está permitida si la luz no alcanza para rodar una determinada escena ésta debe ser eliminada o en rigor se le puede enchufar un foco simple a la cámara la película no puede tener una acción o desarrollo superficial no pueden mostrarse armas ni pueden ocurrir crímenes en la historia el formato de la película debe ser el académico de 35 milímetros con una resolución de 1185 como se era de esperar el dogma 95 finalizó en el 2005 con 39 películas creadas las reglas se rompían fácilmente ya que limitaban demasiado la producción de una película para algunos fue solo un movimiento ridículo y exagerado y podemos dejar aquí los tipos y géneros de cine si, si sé que hay más géneros y tipos de cine pero considero que estos son los más importantes y creo que no es tan necesario conocer o aprender los demás géneros y tipos que hay así que esto ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video hasta la próxima bien como vemos esta es una nueva clasificación de los géneros más contemporánea donde nos habla justamente del cine de autor del cine independiente del cine experimental y de este fenómeno de dogma 95 que trató de crear unas nuevas reglas narrativas también experimentales para contar historias y como bien lo marca el video hay algunas películas interesantes pero no fue todo un movimiento o sea no no resultó tan productivo y tan interesante para para el público yo creo que en América Latina y en el Ecuador en primer lugar hacemos cine independiente porque no hay como pasa en otros países la la gran industria especialmente Hollywood o en Europa en donde hay una gran compañía productora que es la que compra los guiones que es la que pone el director que es la que pone los actores el star system y hace las producciones la mayoría de películas que se hacen en América Latina y en el Ecuador es cine independiente donde el realizador generalmente tiene la idea se pasa cinco o diez años buscando financiamiento logra hacer su película y después de otro vía crucis el lado de la exhibición de la comercialización y como se dice muchos mueren en el intento hay pocos realizadores como Sebastián Cordero que digamos puede tener una filmografía pero de ahí la mayoría de realizadores han hecho una dos máximo tres producciones y pare de contar no hay realizadores como Camilo Luzuriaga que trató igual de hacer adaptaciones de la literatura tiene la producción esta de La Tigra que también fue en su momento fue una de las películas más vistas después hizo Entre Mars y Una Mujer Desnuda y canales de televisión como Ecoavisa también han intentado hacer adaptaciones de la literatura tenemos el ejemplo este que hizo A la Costa Los Angurimas con Car West yo tuve ahí la oportunidad de trabajar fui asistente de dirección en esas producciones en Ecoavisa con Camilo también hice sonido directo en La Tigra entonces estaba más o menos vinculado a la producción audiovisual y puedo contar de primera mano muchos sucesos que se pasa en este caminar pero volviendo a nuestro tema y a nuestro taller yo creo que es importante que nos demos cuenta que hay hay muchas tareas por hacer la gente que quiere hacer cine también tiene un poco que contribuir a la parte esta de educación cinematográfica porque si no nunca vamos a romper ese cerco que veíamos de que no tenemos un público que aprecie el cine ecuatoriano si alguien dice no sabía que existía una adaptación de a la costa si hizo justamente ecuavisa con car west son más o menos unas siete producciones que se hicieron en esa época que está el cojo navarrete está los angurimas está la costa se se me va otros títulos pero si ecuavisa hizo en la cinemateca nacional ustedes pueden consultar algunas de estas producciones que las tenemos ahí en en archivo no lo que les decía es que es importante el trabajo también que se puede hacer independiente no como este que hemos propuesto de que se investigue ciertas ciertas temáticas que hacen falta en nuestro país por ejemplo en cada uno de sus provincias perdón no sé si hay un registro de cuántas películas se han hecho o cuáles son los pioneros de la fotografía no entonces hay muchos temas que se puede investigar que se puede ir tratando de dilucidar de hacer proyectos no que podamos desarrollar no ya vayan pensando ustedes ya estamos en la tercera sesión vamos a tener tres sesiones más teóricas digamos y de ahí ya pasamos a un proceso que sería el proceso ya de investigación de desarrollo de sus proyectos como les decía no tienen que ser necesariamente proyectos solo bibliográficos de investigación de pronto alguien se plantea el hacer un documental un trabajo más no sé desarrollado con con una línea de ustedes de producción pero sí pero sí es importante que ya vayamos pensando qué temáticas se quiere desarrollar en sus investigaciones siempre comenzamos con cada uno de los grupos como con 70 60 personas pero siempre al final van a quedar un poco lo que estamos 20 o 15 personas pero con esas 20 o 15 personas tenemos que comenzar a desarrollar los proyectos algo que es importante también dentro de esto es lo que conversábamos la creación de públicos la gente muchas veces dice sí en la actualidad se puede encontrar muchas películas en línea que podemos ver bajarnos películas pero ese ese aspecto individual de sólo ver las películas de sólo alimentarnos no no contribuyen a una parte importantísima del cine el cine se creó como un elemento como un hecho como un arte colectivo y eso es importante rescatar no es lo mismo que ustedes eso en sus casas en la actualidad cada vez nos van educando a que seamos más individualistas cada uno va con su celular va con sus audífonos y ya no compartimos ni con el vecino ni con nuestros familiares esos esos dibujos animados que se reúnen la familia a la mesa y todo el mundo está con su celular son cosas ya muy frecuentes y recurrentes en nuestra sociedad entonces yo creo que si debemos ir pensando en que también tenemos que comenzar a cambiar ciertos comportamientos no ciertas cosas que que socialmente como les digo nos van imponiendo esto del uso de los celulares si es necesario pero también es una imposición y uno se vuelve adicto a inclusive a eso hay jóvenes hay niños que ya no pueden dejar de estar en los juegos en el computador nosotros mismos muchas veces estamos ahí mensajeando o viendo qué mensaje nos mandaron o viendo los estados de otros entonces creo que si es momento de comenzar a reflexionar qué estamos haciendo con la parte audiovisual de nuestras vidas y de nuestro entorno entonces si es importante que comencemos a trabajar como les digo en estos aspectos por ejemplo en muchas en muchas provincias no hay inclusive una sala de cine de pronto el crear cineclubs en la actualidad la la Cinemateca la Casa la Cultura matriz tiene derechos de ciertas películas que se pueden ir exhibiendo en provincias ¿no? pero hace falta que por ejemplo la Casa la Cultura o ustedes como como personas interesadas propongan a la Casa la Cultura que se pasen estos ciclos ¿no? estas películas de las cuales la Cinemateca tiene derecho y puede y puede exhibir bien con esto les doy igual estos últimos minutos del paso a ustedes el comentario a ustedes de que tanto en qué temáticas ustedes quisieran desarrollar o qué trabajos quisieran desarrollar como proyecto de investigación y ojo no tiene que ser un proyecto individual no puede ser que se unan varias personas dos o tres personas y saquen proyectos colectivos ¿no? entonces no sé qué han pensado de pronto alguien propone un tema y a otra persona le interesa apoyar y se puede trabajar así en conjunto entonces no sé Adrián por favor escuchamos Profe aquí tengo yo una pregunta que bueno he estado queriendo hacerla desde la semana anterior pero realmente no como que no llego a comprender sobre esto de los proyectos que quizás por ejemplo es que proponen que quizás sea un tema de investigación un tema de registro o sea no llego a comprender o sea cómo van a ser elaborados los proyectos o qué lineamientos de eso debemos de seguir para hacer los proyectos como decir a todos van a hacer un proyecto yo que sé documental y va a ser así con esta duración o cuál es el objetivo o sea eso no llego a comprender más o menos ahí porque yo tengo una idea pero siento que no está narrando mucho con la temática en la que va el taller ¿Cuál es su idea o su proyecto? Pasa que bueno desde mi punto de vista en la que yo siempre creo en las creaciones mías a mí no me gusta no me gusta mucho esto de rescatar las tradiciones esto de un registro visual esto yo no narro mucho con eso no narro mucho con esos con esos estilos yo siempre soy tipo de que con las herramientas artísticas que tú tienes narran muchas veces con lo cotidiano o con lo que está pasando en la actualidad entonces yo no soy mucho de que si sé cine voy a hacer documental y voy a hacer historia de lo que veo en Ecuador y la historia de la guerra yo no porque ya muchos he hecho de eso yo soy más de si sé cine tengo cámara sé manejar premiere sé manejar esto porque no hago algo divertido algo interesante que realmente venda como un ejemplo es por ejemplo en Chufetv lo que hace es vende es comercial es entretenido es de consumo masivo entonces yo más o menos estoy yéndome como por esa línea entonces por eso pregunto digo como qué línea o a qué lineamiento nos estamos dirigiendo para el proyecto por eso digo siento que quizás no estoy narrando muy bien con la línea que está llevando el taller sí o sea claramente el taller cuando iniciamos cuando se les mandó la convocatoria justamente era un taller que se enfocaba en esta primera etapa que estamos haciendo de educación cinematográfica para en un segundo nivel hacer parte de una investigación usted lo que platea es que quiere hacer una ficción o quiere hacer cosas más comerciales tiene todo el derecho de hacerlo pero un poco el taller sí se enfoca en los rescates audiovisuales que hace falta en este país no necesariamente que haga un documental y eso sino que como vemos no hay una información clara sobre qué producciones se han hecho por ejemplo en cada una de las provincias se tiene la información básica de Guayaquil Quito Cuenca que han sido como los principales ejes de desarrollo no de las artes y de la cinematografía pero oh sorpresa hay en muchas provincias fotógrafos gente que fueron pioneros en cada una de sus ciudades de la fotografía del cine y del audiovisual en general y es importante este rescate ¿por qué? porque si nosotros como vemos en este taller queremos contar historias en Chufe TV ¿cómo surgen ellos? ellos surgen de una escuela de cine todos ellos son graduados del INCINE y primero estudiaron cine ¿no? y comenzaron a desarrollar una unas propuestas audiovisuales de ficción en la línea de comedia ellos tenían claro qué género querían desarrollar ¿no? comenzaron a desarrollar comedia pero además con un ingrediente adicional que fue muy importante con los modismos o las jergas quiteñas el ¿no? esas cosas que la gente le gustaba o se reía y que parecía una cuestión muy local en un primer momento pero ellos ya tienen más de 10 años de trabajo y de trabajo continuo y también se han vuelto muy buenos empresarios ¿no? en el sentido de que han sabido comercializar bien sus productos al inicio estaban solo en YouTube pero ellos ya han dado el salto internacional entonces ¿qué le quiero decir con todo esto? que que todo trabajo en primer lugar tiene que ser auténtico tiene que ser riguroso y tiene y tiene que ser contado desde las particularidades nosotros no vamos a competir nunca con el cine de Hollywood o con el cine de otros lados yo creo que las cosas que nosotros hagamos si tienen que ser nuestras propias y como digo tienen que ser auténticas y rigurosas es la única forma de que salga cualquier producción adelante y si la temática de la investigación es sobre cosas de rescate que tengan que ver con el mundo audiovisual en cada una de sus provincias eso es un poco lo que se tiene que hacer y como les decía de pronto no es solo un trabajo bibliográfico hay gente que le gusta escribir investigar pero hay otra gente que pronto eso quiere hacer un documental de eso entonces si hay todas esas posibilidades que puedan desarrollar sus proyectos vamos con Miguel Ángel por favor si yo tengo idea de un proyecto pero es sobre una artista plástica una pintora que desarrolló todo su arte es un documental ella desarrolló todo su arte aquí en Ecuador pero ella es sobreviviente del holocausto nazi de los campos de concentración de Auschwitz se llama Trude Soika entonces ella hizo todo su arte aquí en Ecuador hizo sus pinturas y es como de las pioneras del arte con materiales reciclados y también de pinturas con relieve entonces ella igual fue muy influyente en el arte de aquí solo que por la época y por el hecho de que era mujer nunca fue reconocida entonces fue más reconocida Guayasamín Kingman a pesar de que ella trabajaba junto con ellos le enseñaba escultura a Guayasamín etcétera entonces es como un poco rescatar la memoria de este personaje y contar ahorita su legado que es un museo un museo que queda en la floresta y como ella vivía tan tan psicoseada por el tema del holocausto nazi esta casa de la floresta tiene pasajes secretos a bunkers debajo de la casa para poderse esconder por si se encontraba regresaban los nazis y todos la mayoría de sus obras que no están expuestas en museos grandes del mundo están en este museo de aquí de la floresta y es un artista muy poco reconocida que casi nadie conoce sobre su trayectoria su vida entonces es un poco eso igual la etapa del proyecto está un poco avanzada hay filmado un teaser que no está editado pero está filmado el teaser y más que nada el proyecto está estancado por el tema del guión por el por no saber direccionar muy bien ahorita igual hablar sobre un protagonista judío está un poco complejo eso bien conozco la historia yo hice hace algunos años un reportaje justamente sobre ella que está en esta serie que hacíamos arte y parte de la casa de la cultura entonces si te sirve ahí hay un trabajo yo sí le logré entrevistar a ella a Trude ¿en serio? ¿tienes la entrevista de ella filmada? sí pero ya estaba mayorcita o sea tengo tomas en vivo sí de ella no hablaba mucho pero sí tengo esas tomas de Trude ay Carlos sería increíble poder conversar más a fondo por eso también les decía que la idea de este taller es que se dé asesorías individuales a cada uno de sus proyectos por ejemplo tengo igual filmado un homenaje que le hicieron a ella que estaban lanzando toda la fundación de Trude tengo filmado todo eso entonces te puede servir todo ese material ¿no? gracias Carlos sería increíble sí entonces sí sí se pueden hacer esos trabajos pero sí te diría que trates de verle el vínculo un poco con esta temática del taller ¿no? de por qué es importante estos rescates ¿no? estos rescates de pronto puede ser eso este rescate de este personaje ¿no? que esté vinculado a toda la la fotografía porque tengo entendido si hay la familia tiene un acervo fotográfico importante de ella entonces puede ser por ahí la vinculación con el taller este ¿no? perfecto bien ¿alguien más que quiera expresar que quiera comentarnos algo que que tenga idea de hacer Bayron le escuchamos sí profe bueno yo ya desde que vi el taller ya ya supe a quién hacerle básicamente sería un documental o sea yo siempre me he enfocado en los reportajes hace tres años hicimos con la casada de cultura de acá del Carchi un reportaje a unos héroes de una gesta heroica en la época de Velasco y Barra entonces hoy quiero enfocarme en el profe Alfonso en Dara que es de los que guardan la memoria fotográfica del Carchi el abuelo de él empezó haciendo fotografía del Carchi el papá de él siguió con eso y ellos ya son fallecidos entonces él que es el hijo él conserva esas fotografías del abuelo y del papá entonces y recién expuso esas fotos ahí en el mercado central porque hay una plazoleta y toda la gente estaba sorprendida entonces yo llevé la cámara y empecé a grabar la reacción de las personas porque incluso llegaban unos unas viejitas decía yo conocí este lugar este edificio ya no hay pero aquí aquí era la dirección de salud y esto ya no hay hoy mira aquí hay una hierba un potrero y hoy hay edificios ahí entonces eso es a lo que yo quería enfocarme en ese proyecto de entrevistarlo al profe y que me cuente muchas historias porque él siempre sube fotos al Facebook y contando historias de esos edificios porque eso le contaron su abuelo y su papá entonces bueno ese sería mi proyecto chévere chévere el proyecto porque justamente como veíamos al inicio del taller Ecuador es un país que no tiene memoria que no conservamos y además desde los poderes fácticos no les interesa que se rescate la memoria la memoria de de los pueblos la memoria de la sociedad recientemente leía una historia súper interesante en México en Oaxaca que hubo un un loco que no dejó instalar McDonald's en su pueblo ¿no? y diciendo ¿por qué? porque la comida tradicional de Oaxaca es parte del patrimonio y la forma en cómo se cocina la forma cómo se prepara los los productos es propio de acá si viene un McDonald's a instalarse en ese pueblo de Oaxaca iba a romper toda esa tradición cultural porque la comida es parte de la cultura ¿no? y la gente le apoyó y no se instaló esa sucursal de McDonald's en ese pueblo como una forma de resistencia y de rescate ¿por qué les pongo esto? porque México sí conserva sus tradiciones sí tiene una memoria y es uno de los pueblos de las sociedades que más tradición tiene no sólo en el campo cinematográfico fotográfico sino eso de defender su cultura de apreciar su cultura aquí no valoramos lo nuestro siempre estamos con la mirada hacia afuera y es importante ese tipo de rescates porque no pensemos sólo en nosotros hay que pensar en las futuras generaciones justamente lo que tú estás haciendo se van perdiendo los eslabones lo que tú cuentas que el abuelo tomaba las primeras fotos que después el padre y ahora hay un nieto que conserva eso qué importante rescatar eso no sólo para nosotros actualmente sino para las futuras generaciones hay que pensar en sus hijos en sus nietos qué les vamos a dejar qué memoria de este país los vamos a dejar si no todo va a ser como estamos tan bombardeados del internet de las redes sociales todo el mundo mira hacia afuera por eso es que los ecuatorianos migran tanto no porque creen que en el exterior van a hacerse millonarios y es un poco la realidad de lo que pasa con los venezolanos que vienen a empobrecerse a vivir marginalmente entonces si tenemos que pensar como sociedad como país qué podemos hacer qué está en nuestras manos de rescatar esa memoria de rescatar la parte cultural que a nadie le interesa que a nadie le importa pero que es tan valiosa en otros países viven de la cultura hacen negocio de la cultura hay la famosa industria naranja pero acá no valoramos pero empieza por nosotros si nosotros no valoramos todas las cosas que tenemos alrededor si no les damos eso el aprecio que debe tener cada una de esas cosas la memoria nunca vamos a hacer nada siempre nos vamos a estar quejando de que el estado no nos da nada de que esto pero nosotros si podemos ir cambiando dando ese granito de arena para hacer esos grandes cambios que necesita este país alguien más que quisiera comentarnos su proyecto o su idea de proyecto si Cristina la escuchamos por favor yo la verdad no tengo nada claro estos he estado pensando un montón después de las clases que me gustaría tengo como dos ideas la primera es tal vez hacer como yo soy comunicadora entonces tal vez hacer entrevistas a partir de justo como la sociedad ecuatoriana conserva sus lo audiovisual tanto fotos como videos y bueno hacer este contraste tanto como en la generación anterior y la actual y ver esta visión de a donde nos lleva estas entrevistas o la siguiente que a mí me gustaría mucho es como generar análogamente digamos como publicidad para que se consuma el arte ecuatoriano entonces hacerlo muy desde desde lo desde lo callejero igual sé que por ejemplo ustedes habían hecho cine en el barrio y sería interesante hacer como carteles o pegar papeles en la calle dando información de películas super o sea originales de aquí de Ecuador o información interesante que tenga que ver con el cine ecuatoriano en barrios reconocidos y que sea pues para lectura de todos los que los que están pasando que eso ya es un poco más como callejero digámoslo así pero siento que es igual una forma de reproducción que quien sigue habiendo aquí en el Ecuador y que de cierta manera pues todos pueden informarse desde ahí entonces no sé si está muy o sea si tiene lógica estas ideas o no y y pues eso no sé qué piensa eso he estado pensando en estas últimas semanas las dos cosas me parecen súper interesantes las dos me parecen súper interesantes no habría que eso irle dando forma porque por ejemplo con con el un tema no es interesante como en el formato digamos análogo de las fotos es algo que físicamente lo tenemos que lo podemos conservar en cambio lo lo digital es algo que no no lo no lo conservamos y es más lo que les decía mucha gente que toma las fotos con el celular se le roban el celular se le daña la memoria y se pierde toda esa información o el computador y entonces yo creo que es un tema interesante también ese de de cómo preservamos la memoria fotográfica o audiovisual en la actualidad no puede ser un un tema interesante y el otro también me parece interesante hacer esa acción porque creo que que hace falta también eso que que el cine cada vez vaya más hacia los barrios hacia las comunidades antes se hacía yo yo recuerdo cuando comencé esto hace años luz que íbamos a comunidades indígenas llevando un proyector en lomo de burro una planta eléctrica en el otro burro y proyectábamos en comunidades que no tenían luz eléctrica ni nada y llevábamos todo y proyectábamos cine no ahora con todo el avance que hay esto les he dicho hace 40 años pero ahora con todo el avance que hay que es más factible no se hace eso ahora que es tan fácil coger un proyector una amplificación una pared blanca o una sábana y comenzar a proyectar películas no se hace no y no se hace porque cada vez lo que les digo se va perdiendo ese sentido colectivo de la sociedad cada vez nos individualizamos más hay estudios increíbles que la gente cada vez está más sola la cantidad de solteros en el Ecuador es creo que el 60% de los ecuatorianos vive soltero son datos que espantan el hecho que ya no quieren tener hijos y todo eso es parte de esa soledad que nos vienen inculcando con muchas cosas desde eso desde el celular desde el que podemos ver películas en nuestro computador en nuestro televisor nos van individualizando entonces por ejemplo esa acción que tú dices hacer cosas para que la gente se entere hacer como una acción callejera de que la gente se entere que hay determinada cosa me parece chévere porque debería ir unido por ejemplo a eso a que sí sea exhibición de películas en una calle en un sitio en una plaza pero que se exhiba ese tipo de cosas había un grupo un grupo inglés que se llamaban como teatro protesta no recuerdo exactamente bien ahora pero ya lo voy a averiguar pero que hacían así acciones callejeras en teatro que hacían conmociones en plazas en cosas entonces sí causa gran repercusión ese tipo de acciones en la sociedad especialmente ahora como digo cada uno se mete en su burbuja se mete en su celular en su computador en su televisor y no comparte muchas cosas vamos con Romero por favor sobre el proyecto como le hablamos la semana pasada era sobre la historia de Azov de mi ciudad con Agustín esta semana tuvimos la oportunidad tengo la oportunidad ya tengo en mis manos un disco duro que me facilitó un ex profesor del colegio donde yo trabajo ya se jubiló y ahorita estoy viendo que en el disco que recién conecto tengo más o menos unos 150 gigas de fotos entonces para mí es algo emocionante no reviso pero entiendo que vamos a tener un material ya para empezar el proyecto con las fotos que me manifestó que son fotos sumamente antiguas y que pocas de ellas han sido exhibidas a nivel de la ciudad en el proyecto nosotros estamos ya encaminados en la meta de llegar a conseguir la historia de de Azogues ya en una manera ya más diferente conociendo otras localidades otras imágenes prácticamente esperemos que lo del video que les manifesté la semana pasada se dé a una señora no llega todavía para poder sacar ese material de video que es el que más nos interesa pero bueno los pasos están dando estamos avanzando y esperemos llegar a concretar el fin que es sacar el video de la ciudad ya que que chévere igual lo que les decía no tomen en cuenta que se puede o ustedes pueden hacer asesorías individuales pueden de de lunes a viernes que fijemos un horario para ya trabajar específicamente cada uno de sus proyectos esto va a ser importante y de pronto estructurarlos bien lo que les decía se puede ver cosas como de patrimonio hay el instituto de patrimonio hay otros organismos que de pronto se puede acudir y se puede negociar con estas personas algo razonable y que pueda servirles tanto a ellos como para ustedes para desarrollar el proyecto vamos con Alejandro por favor hola que tal si se me escucha si que tal bueno primero buenas noches con todas y todos bueno yo igual un poco vengo desde las ciencias sociales soy sociólogo igual entonces claro yo la primera aproximación que tuve era en tanto más desde la investigación digamos articular esto de las visualidades digamos entendiendo las imágenes como sobre todo que tienen un sentido político y desentrañan siempre sobre todo un sentido entonces al principio creí como que investigar algo sobre principalmente siempre me trajo este rol del cine como elemento político en tanto también se lo entiende como digamos para entender digamos las particularidades y la memoria un poco también de lo que se trata pero justo acabé de escuchar esto que era del cine en el barrio y bueno yo yo soy de Ambato entonces estudié en Quito y otra vez tuve que regresar a Cambato y uno de los problemas que detenté o bueno cuando digamos antes de irme también era que que digamos los espacios culturales aquí son bastante mermados entonces no sé me atrajo bastante esto del cine en el barrio porque sería como que también un elemento también politizador sobre todo y dar a conocer también sobre se podría hacer no sé tal vez con el cine dar a conocer elementos sobre también sobre las particularidades que permean o permean como que a nuestra sociedad entonces tal vez quisiera no sé si sería viable o si habría digamos en una primera instancia como si podría yo hablar directamente aquí en la Casa de la Cultura porque aquí los espacios sí son complejos de gestionar también o si no igual hacerlo como más autónomamente y tratar de crear no sé primero un cine club y eso pero también quisiera como articularla una investigación porque digamos es como que lo que también como sociólogo siempre me está generando ahí digamos una investigación a raíz de esto y ver si funciona no y ver digamos cuáles han sido o si hay problemas o si se lleva a cabo entonces por ahí es un en tanto muy escueto pero por ahí van mis como que las ideas que tengo bien Alejandro te doy te doy un par de cosas que parece interesante tú como sociólogo podrías investigar un poco más la la universidad no sé si es de Stanford o de una de estas universidades norteamericanas filmó el famoso terremoto de Ambato que inclusive están subidas al YouTube pero han han habido varias grabaciones varias filmaciones de Ambato que que no se quedan en Ambato o sea no sólo esto de las universidades sino hay gente por ejemplo que que vive en el exterior y que va a las famosas fiestas de las flores y las frutas filmó hace años eso se llevó y debe estar en otros lados entonces me parece interesante que de pronto unido a esto se puede hacer un rescate de todas esas grabaciones de pronto de la ciudad que están en el exterior y que no es que nadie las conoce seguramente hay familiares en Ambato que pueden decir ah sí mi tío que vive en Estados Unidos o que vive en Europa grabó en determinado año ciertas cosas y esto unido a lo que decías del cine en el barrio que de pronto se pueda rescatar esos materiales y hacer una exhibición no no sólo en espacios como la Casa de la Cultura sino de pronto en los barrios de esos materiales entonces te dejo como inquietud que puede ser interesante investigar y rescatar esos materiales vamos con Dami por favor Dami le escuchamos Profe buenas noches y a los compañeros también bueno yo tengo unas tres propuestas yo soy educadora estoy en un curso de cerámica creando estas ollitas de bar o todo esto de la cerámica ancestral y de la cultura de paz y estamos creando un video para promocionar primero lo que estamos haciendo no sé si sería factible hacerlo o o me busco otro proyecto Profe no si 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 podría hacerlo pero igual yo siempre digo vinculado un poco a lo del taller de pronto puede haber imágenes fotografías de esas cerámicas estantes o de los diseños que puede ir vinculando a esto a esta actividad de hacer las artesanías con con cosas que de pronto si hay que alguien fotografió o grabó o grabó estas cerámicas y entonces vincularlo a eso y a la actividad que está haciendo actualmente entonces siempre hay formas de eso de vincular los proyectos y sacarlos adelante y algo que es importante tiene que ser cosas que eso que cuando yo les decía de lo auténtico tiene que ser cosas que a ustedes les llegue les les llene y les motive porque si no no tiene sentido no tiene sentido hacer una investigación si no hay algo que eso que le motive que le saque adelante y es importante esa vinculación ¿no? entonces desde ahí partimos entonces sí sí puede seguir con ese proyecto pero ya le digo vinculado a una cosa que le que le motive y que le le lleve adelante vamos con Cristina que ya sería la última participación porque ya nos estamos pasando de la hora le escuchamos Cristina profe solo para acotar que un profe de mi universidad hizo una investigación muy interesante igual en los barrios que tal vez le puede servir a Alejandro y quien para quien esté interesado puede leer le voy a pasar el link y para ver si es que usted desea compartir en el chat me parece una investigación muy linda y capaz a todos nos puede servir un poquito para lo que queramos hacer chévere gracias Cristina ahí está en el chat lo que acaba de pasarnos Cristina y otra cosa chicos tratemos de apoyarnos entre todos ¿no? o sea si alguien como en este caso tiene algo que le puede servir a otro compañero eso darnos una mano entre todos creo que eso el compartir el estar haciendo esta actividad mismo de compartir conocimientos ya es un paso adelante romper ese individualismo de nada nos sirve llevarnos todo nuestro conocimiento lo poco que sabemos si es que no no lo compartimos ¿no? eso realmente es algo que al menos a mí me llena mucho bien si no hay nada más agradecerles por su participación mañana les mando la tarea que sería para la próxima semana y vayan pensando entonces en sus proyectos ustedes tienen mi correo tienen mi whatsapp entonces si quieren vamos vamos ya trabajando y dando esas asesorías individuales y después aquí en en el taller lo compartimos con todos gracias y una buena noche con todos gracias hasta luego compañeros hasta luego hasta luego gracias 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 Gracias.